Ya viene la presencia de Rico Manford Ya viene la presencia de Rico Manford Después de este tema, si señor ¿Sabe cuál es el público que acaba de llegar en este programa? ¿Sabe cuál es el público que acaba de llegar en este programa? ¿Sí, señor? Ok El bigote que tengo Es un bigote popular La pantalla cuando lo miran Se ponen a temblar El bigote que tengo Es un bigote popular Ya llegó Rico Manford Se ponen a temblar Ritmo, ritmo y sabor ¡Gracias! 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 Y dice ¡Échale Pablito! El bigote que tengo Un bigote popular La muchacha cuando lo miran Se ponen a temblar ¿Cómo dice el bigotón? Bigotón, ton, ton, ton Próxima semana, sonido en la conga Echos ¡Gudimix! ¡Gudimix! ¡Ponegan a temblar El bigotón, ton, ton Próximo 28 de octubre Neva Sacoalco presenta al goodimix número uno Sonido Boston Disco contra Salsa ¡Ay! Se me olvidaba este domingo Nos vemos en el barrio de la Merced Las Miches de la Meche presentan Al goodimix número uno ¡Dizad! 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 Barrio de la Merced presenta Al goodimix En las Miches de la Meche ¡Ay! ¡Ojalá por allá! ¡Qué muchacha tan maluca! La presencia de sonido Quimba Hue Bam Orquesta Todo gratis ¡Ay! Quimba Hue Bam Salsa En vivo Goodimix Las Micheladas de la Meche Sonideros de Goodimix Presentan ¡Ay! ¡Ay! ¡Arriba Marta Ringo! ¡Ritmo! ¡Ya viene el ritmo Manford! ¡Ya viene el rico Manford! Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesas Esta noche para elige David Costa A toda la gente de sonido Hermes Próximo Zico Latifania Hermes Jorge Frausto Goodimix Recordando esos años mozos ¡Sí señor! ¡Adiós! 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 Ritmo Ritmo Ánimo Échale ojos bonitos Échale ojos bonitos Para Andy Oye Andy y el Goody Mix Y es Danielito ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? Y es Danielito Aján Los dos dos Tama de Ayo Los dos dos De no ver Oye chica Tama de Ayo Los dos dos Oye uy uy Esta noche para el Rolas La gente de la Providencia de Santa Justa empezó ya Pablito Pablito El pastel rey, ándale Ya llegó el pinche mariachi, güey, se va ahí Cobró re pinche caro las mañanitas Y dice Ya viene la partida del pastel ¡Ay, qué emoción! ¡Ritmo, ritmo! ¿Por qué me quieres a dar el bigote, á? ¿Por qué, á? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mi bigote! ¡Ay, mi bigote! ¡Ay, mi bigote! ¡Arriba, maravilloso! Esa noche para... Ya llegó Fajardo ¡Ya llegó Fajardo! ¡Ándale! Ya viene Rico Manfo Falto la entrevista Rico Manfo Esta noche para la niña de los ojos bonitos Que bonitos ojos Salud y visó por el famosísimo Rolas La gente de la Providencia Esta noche con quien La gente de la Providencia Echale Toñito Princes Echale Toñito Princes Ahí estuvimos en su cumpleaños Toñito Echale Guas Toñito Ojitos bonitos Dale Guas Andale Si señor Ritmo Ritmo Ya se va el bigotón Ya viene la presencia de Rico Manfo Se va Ya se va el tema DJ Goody Mix Bienvenido Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net Ritmo